Dice la semana, 15 de marzo de este 2021, digamos alentadoras las cifras del fin de semana del COVID, 13 mil y tantas muestras, apenas 500 y tantos casos positivos, lo cual impactó sustancialmente a la baja el índice de positividad. Estamos hablando de que durante los días de sábado y domingo, el informe consolidado reportó un total de 593 casos en 13 mil 242 muestras. Eso es una cifra que coloca el índice de positividad por debajo del 10%, estamos hablando de tal vez un 7, 8%, no veo el dato aquí exacto, pero sí muy por debajo de los niveles de 14, 15% que habíamos estado manejando, o el 20, 25 que en un momento tuvimos. En el caso de las muertes, se reportaron en el fin de semana 10 muertes entre sábado y domingo, para un total de muertes de 3 mil 222 en este año, ya que llevamos de pandemia, que esta semana lo conmemoramos ya oficialmente el año en confinamiento. Y no solo en pandemia, que lo conmemoramos con la llegada de Pascualito, sino con el inicio del estado de emergencia. Hace un año, un día como hoy estábamos en elecciones municipales, dos días después, el 17, ya con los casos multiplicándose en el país, entonces el presidente Medina convocó que a partir del 19 entrábamos a un proceso de confinamiento, 19 de marzo. Desde entonces, estábamos de emergencia en emergencia, y a día de confinamiento en confinamiento, aunque ya poco a poco vemos la luz al final del túnel. En el caso de la vacunación, como era de esperarse, porque la cantidad de vacunas que hay en el país eran limitadas, durante el fin de semana, ya con un modelo de citas, el proceso se desalentizó. Hoy, por ejemplo, está prácticamente suspendido en los principales lugares donde la gente iba, por lo menos en algunos de los que uno conoce, que es la Pucamayma, que es la UNFU, la UAS, los principales centros que habían prestado sus instalaciones para vacunaciones masivas, estaban anunciando que hoy no iban a estar vacunando, que ya parece que en esos lugares no hay disponibilidad de vacunas, pero se espera en el día de hoy a llegar a un millón de vacunas más. De la China, ¿cómo se llama la China? Sinovac. De la Sinovac se espera un millón de vacunas más que lleguen en el transcurso del día de hoy. Eso debe entonces ya dar para completar el total de fase 1, tanto aquellos pocos, entiendo que le puedan faltar la primera dosis, como para completar la dosis de reforzamiento para el resto de las personas que ya se lo puso la mayoría adultos mayores o personas con niveles de comorbilidad importante en la lista que ha establecido el gabinete sanitario. Así que, aunque no hay vacunación masiva hoy, no desmayemos ni nos desanimemos, porque eso es normal. Puede que pase cuando no hay una fluidez tan normal de vacunas como puede ser al principio, pero ya esperamos que mañana, pasado mañana como tarde, el ritmo de vacunación se retome. Bueno, reitero, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de ese millón de vacunas es para la dosis de reforzamiento, por lo que los nuevos vacunados serán menos en esta oportunidad porque hay que darle la segunda dosis a la mayor parte que ya se puso la primera. ¿Sabes qué? Esto crea el espacio para que este miércoles concluya una etapa del periodo de emergencia, es decir, hay que renovar, pero crean las condiciones o para mantener el estado que tenemos de tránsito y de toque de queda, o ampliarlo o mantenerlo igual. Ya la vicepresidenta dio un avance en el fin de semana, en una rueda de prensa que hicieron el pasado viernes para aclarar el tema de las vacunas, que lo que resta serían por citas para completar el personal docente y el que tenía cita y no hacerlo. Y la nueva fase de vacunación llegaría a partir de cuando lleguen los nuevos lotes, las nuevas cargas, las importaciones de vacunas que se supone, y lo reporta un diario, lo había dicho el gobierno, lo había dicho el gabinete, el propio presidente de la república, el 15 llegaba un cargamento y a final de mes otro. No hay toda esa precisión, pero el gobierno siempre ha manejado esto esperando a cuando salga la vacuna, cuando ya esté con el aviso en el avión. De todas maneras, es un buen ambiente desde el punto de vista estadístico, pero no desde el punto... y observando a todos que el cuidado tiene que mantenerse, el distanciamiento, la mascarilla y todos los elementos propios de este tiempo que no pasa y que no pasará por meses en el sentido de cuidarnos. Eso es importante. La Organización Mundial de la Salud, el fin de semana, y en ocasión de cumplirse un año del inicio de la pandemia en el mundo, hizo un informe tipo análisis de la situación general de la pandemia en el mundo, dice que ve con preocupación cómo en varios países ha aumentado el contagio, y cita los casos de Brasil, España e Italia, y en algunos puntos de Estados Unidos, igual que en Sudáfrica, lo que le indica a ellos que la pandemia todavía no está cerca de finalizar, porque la pandemia termina cuando las curvas de contagio y muerte comienzan a descender precipitadamente y se llega a un punto que el último que dio positivo tiene que durar 40 días para que dé negativo, y entonces ahí termina la pandemia. La verdad, pienso que la OMS va a recalcular ese tipo de modelo, porque una cosa es ese enfoque, que es cuando se elimina la enfermedad, y otro muy diferente debe ser este, cuando la enfermedad se controla. El coronavirus no se va a eliminar. El COVID-19, como usted ha dicho, todo el que sabe de esto, no yo que no tengo ni un cuatrimetre de medicina, sino científicos, cuando analizan este tipo de virus, lo que plantean abiertamente es que esto llegó para quedarse. Y establecen la similitud con la gripe española, que es la influenza con la que hoy cohabitamos. Por eso el virus muta continuamente, continuamente habrá también entonces que continuar actualizando las vacunas y ese mismo proceso en el cual la gente se vacuna por la influenza y se refuerza cada año, cada dos años la dosis, para actualizarla con las nuevas variantes, será lo mismo que pasará con el COVID-19 en el resto de la historia de la humanidad. Por eso el fin de la pandemia, decretarla sobre la base de esos preceptos, es un error. La pandemia se va a decretar el fin cuando la gente, poco a poco, los propios estados comiencen a entender que ya pueden controlar la situación de enfermedad y comiencen a aperturar sus economías. Ya lo está haciendo Chile, lo hizo Israel, lo ha hecho China en gran medida, otros países lo están haciendo, entonces ahí cada país irá decretando el fin de su propia pandemia en la medida en que pueda ir reactivando sus países. En el caso de Brasil que usted mencionó, el problema de Brasil es que Brasil ha tenido un presidente negacionista, cuando los científicos han estado al frente de las instituciones de salud, los han renunciado o los han quitado, acabó poniendo un general, un militar que no sabe de eso nada, y entonces Brasil hoy se ha convertido, producto de todos esos errores, en el principal foco, el punto más rojo de la pandemia hoy día, es Brasil, donde están ya los muertos contándose de a dos y casi tres mil diariamente. Sobre el papá a la India. Sao Paulo, ya el segundo país con mayor afecciones y muertes, son más de 250 mil muertes en Brasil, y Sao Paulo, por ejemplo, que es la ciudad más grande de Brasil, volvió al confinamiento hace una semana, en medio de un pleito entre el gobernador, el alcalde, y el gobierno federal, cada quien con una visión diferente, que es al final lo que ha provocado la situación que hoy vive Brasil, de ser un año después el punto rojo, el punto más caliente de la pandemia a nivel global. Buen día, compañeros. Bueno, buenos días. Buenos días. Pero lo que plantea la OMS, a partir de lo que Freddy refiere, es la desaparición de la pandemia como pandemia. Como pandemia, exacto. Pero evidentemente que el COVID se quedará. Se quedó. El COVID se queda, pero la pandemia se va a llenar. Cuando se den esa condición, entonces ya no tendrá... ¿Cuándo haya un último contagiado? No. Cuando pasen 40 días de que el que dio positivo haya dado negativo. O sea, que no haya ningún contagiado en el mundo. Exacto. Entonces, no está bien, pues no hay problema. Pero como pandemia habrá desaparecido, entonces. Entonces nunca va a desaparecer. Pero el COVID, bueno, el COVID no. Pero lo que digo es, si la OMS dice, para desaparecer la pandemia, hay que esperar 40 días del último positivo que hubo. ¿Quiere decir que desapareció la enfermedad? No, desaparece el COVID. Desaparece el COVID en la persona. O sea, 40 días negativos después de que se detectó, entonces ya él no tiene COVID. La persona no tiene COVID. Pero en el mundo nadie lo tiene. Es lo que está planteando la OMS. O sea, el último positivo en el mundo, pues fui yo el último positivo. ¿Y 40 días después? Ya, es negativo. Nadie más lo tiene en el mundo. Pasan 40 días, nadie más lo tiene en el mundo. Entonces ya no hay pandemia. No, pero una cosa es la pandemia. Pero eso se sectoriza. Una cosa es la pandemia, otra cosa es el COVID como... Bueno, como tú lo dices, como lo que es la influenza. La influenza vino, sí, está, sí, está. El COVID siempre va a estar, entonces no va a haber nunca el mundo sin COVID presente. No. Ustedes lo están de intérprete de Jeffrey Jackson. No, ellos van a tener que... Yo lo que digo es que OMS, igual que todo lo que ha pasado con esta pandemia, va a tener que revisa ese protocolo, porque si no, no va a poder levantarlo. Sí. Pues bien, los anuncios son interesantes, que tendremos aquí en este mes dos millones, dos millones de la Sinovac. Llegan un millón hoy y un millón el 30. Y esperan que llegue puntualmente, porque... Un millón hoy y otro millón se dice que el 25, estamos hablando de dos millones, y que para el 24 de este mes, viene entonces la aplicación de la segunda dosis. Ha dicho la jefa del Gabinete Sanitario, que es la vicepresidenta de la República, se ha estado... Anoche hablaba yo de un asunto que se está presentando con los sectores que entienden que deben ser privilegiados por lo de la vacuna. Y lo hacía a partir de un comunicado de Kelvin Cruz, que es el alcalde de La Vega, y es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Él le hacía el planteamiento al Gabinete Sanitario de que se priorice por el nivel de exposición a los empleados de los ayuntamientos, que tiene sentido, porque ciertamente son gente que están expuestas, están en un área de trabajo que le mantienen muy ahí, muy al público, liando con contaminación, con basura. Y en días pasados, ustedes recuerdan que la gente de los sindicatos del transporte planteaba que se favoreciera a los choferes por el nivel de exposición que tienen, por el contacto permanente con el público. Ya sabemos que se está aplicando la vacuna a los profesores. Y yo decía, yo hacía el llamado a la gente del Colegio de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, a la gente del Círculo de los Reporteros Gráficos, que también tiene la inclusión de este personal en la línea de prioridad. Hubo un diputado que también dijo que es el congresista. A los políticos que están lidiando con gente en la calle. La AMPA dijo que era solo a los productores de Adolfo Cuerra también, porque son vitales para la cosa. Y los abogados y los jueces. ¿Y tú sabes lo importante que son los camarógrafos? No, no. Más que nada los comentaristas son los más importantes. No, porque... No comento. Este negocio sin los comentaristas no subsiste. Entonces, hay que priorizarnos. No, porque no. Todos los comentaristas estamos trancados aquí. No, señores. Pero primero, la línea de defensa de nosotros son los camarógrafos. Él lo dice porque está vacunado. ¿Quién? Luisín está vacunado. No, no. Un momentico. Qué cosa más grande. Pero, Dios mío. Pero, Oscar y yo, Oscar y yo, ni Jehová, ni Eduard, yo creo que... Él está vacunado, yo creo, sí. ¿Eh? ¿Quién? No, Luisín no toca. No, no. No, no. No le tocaba, creo que sí que le tocaba, hombre. Hay que cuidar a los compañeros. No, no, porque tú tienes 67 y más de 65, hombre. Tú te vacunaste, te das tu show. No lo denuncies. Pero eso no es nada. Luisín, ya usted está en tiempo de la vacuna. A usted le toca. Claro que le toca. Si no se ha vacunado, vacune. No se vacunó en el Mauricio Valle. Ah, bueno. Pues bien. Usted debe decirlo como ejemplo. La gente que se vacune. Usted es un ejemplo, usted es un líder en este país. Que la gente se vacune porque no ve usted que se vacunó. ¿Qué es lo que pasa con la monja? Que se están yendo las monjas de la iglesia. No sé, que busca una ahí. Se están yendo las monjas de la iglesia. Ya veo el reporte del periódico El Caribe que habla que queda 900. Por eso, temprano. Quedan 900 monjas, nada más. Muy muchas son. Una iglesia no le permite espacio a la monja.